Bueno, esto que el viernes pasado realizaron los compañeros a iniciativa de Pedro Camps y de un grupo de compañeros de Trujuy, a punto de cumplirse los 12 años de la desaparición física de un compañero, de un amigo, compañero militante, un dirigente del peronismo, como lo fue Bernardo Caveri, celebramos que hayan tenido esta idea de a través de un video, a través de recuerdos de la campaña del año 95, hayamos podido recordar a Bernardo junto con muchísimos compañeros de esa época, junto con otros jóvenes que no lo conocieron a Bernardo, pero que realmente a partir de lo que les hemos ido transmitiendo lo respetan y ojalá puedan imitarlos estos jóvenes en su proceder, en su militancia, en su trabajo y su compromiso con la gente, así que muy contentos de hoy poder compartir junto con muchos este momento. En el año 95 cuando se realiza la campaña, la filmamos, lo filmo, y quedó guardado en un archivo de VHS, una cámara que después lamentablemente se perdió. Bueno, entonces, bueno, a través de, gracias a Dios, del proceso de la digitalización, pudimos recuperar parte, no todo el material, porque el material era mucho más grande, mucho más largo y extenso, y bueno, fuimos encontrando a través de la digitalización la posibilidad de hacer esto. Que no es ni más ni menos que una herramienta, también, como decía, es una herramienta que favorece al proceso interno que nosotros queremos que se viva en la unidad del peronismo, que vemos que cada vez se nos complica más y es más difícil. Esta es una pequeña herramienta, recordarlo a Bernardo, lo venimos recordando siempre, y desde el Consejo Deliberante también haciéndole un homenaje. Lamentablemente, en el día de ayer, nos vimos imposibilitados de poder hacer, no solamente el recordatorio, sino de ponerle al salón parlamentario el nombre de Bernardo Caveri, como un nombre de la democracia, como un militante, como presidente del Consejo Deliberante que fue, y no fue apoyado por los mismos compañeros peronistas. Entonces, este video yo creo que tiene ese sentido, el sentido de la unidad. ¿Qué lectura hace de esta situación que se vivió ayer? La mezquindad, el chiquitaje, me parece que tenemos que seguir apostando, o sea, no bajar los brazos para nada. Lo más importante es esto, lo que se vivió hoy, lo emotivo, el reencuentro, las ganas de estar juntos, las ganas de seguir, empezar a caminar otra vez para realmente recuperar la alegría de nuestro pueblo. Bueno, orgulloso de estar en este momento como director de la Escuela de Gobierno, gracias a las gestiones de Damián, que me nombró en este lugar, y orgulloso de estar en un homenaje a uno de los militantes más grandes que tuvo el Distrito de Moreno. Yo, como contaba al principio de la reunión, en realidad siempre fuimos adversarios. Con Bernardo siempre nos peleábamos en la interna porque queríamos los dos ser protagonistas de lo mismo, que era la búsqueda de la felicidad del pueblo de Moreno. Entonces esto nos llevó a terminar nuestras vidas como grandes amigos y reconociendo algunos errores que cometimos los dos y reconociendo también que nuestro único objetivo era tener el suficiente poder como para poder resolver los problemas de la gente de Moreno.